Ya no respondería el teléfono, el dedo mío, la esperanza mía, yo no quería jamás poder perder así la cabeza, poder, porque de pronto ya no me querías, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Fue tu cuerpo el único en mi corazón, como yo te amaré jamás con él. Fue tu cuerpo y me hizo volar enloquecer. 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 Y no hay espacios vacíos Y no hay nada que entre tu cuerpo y el lío 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 AQI, 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 AQI ¡Gracias!